Caso cerrado Bueno, pues estamos de regreso y vamos a recibir el próximo caso de hoy con la cita del escritor y poeta italiano Vittorio Alfieri Lo dije con tono italiano que dice Raro y celestial don el que sepa sentir y razonar al mismo tiempo que pasen los litigantes Ella es una inconsciente prácticamente soy su madre y con quien debería estar es conmigo La única persona en este mundo que puede decir con quien se queda soy yo No sé a qué viniste aquí porque si eso es lo que me están pidiendo que decida tus palabras son un poco como en contra de mi trabajo ¿Me entiendes? Idibeth Idibeth Sí Ok Tú demandas a Claribel descríbeme qué relación hay entre ustedes Ok Demando ¿Por qué la demanda y lo que exiges? Ok Ok La demando Ella es mi excuñada La demando porque quiero la custodia legal y total de mi sobrina En este momento ella está corriendo graves peligros ¿Y qué edad tiene la criatura? Dos años Ok Cuéntame los hechos del caso Mi hermano conoció a Claribel hace cuatro años y en menos de cinco o seis meses ella sale embarazada Ellos tenían, económicamente estaban muy inestables Mi hermano solamente cortaba hierbas y ganaba un sueldo mínimo y lo que le quedaba era para vivir en el efficiency que podían vivir ellos dos Yo trabajaba en una mansión de millonarios en donde tenía un excelente sueldo y pude hablar con los dueños para que pudiera trabajar ella con nosotros Eventualmente hacían eventos, hacían fiestas y le pagaban a ella Con ese poquito de dinero pudo sobrevivir un poquito más mi hermano y ella en el efficiency Lastimosamente esta mujer tiene un hermano, perdón, un amigo en donde lo conoció no sé en qué parte y mi hermano cae en las manos de ella Mi hermano está deportado a Venezuela ¿Por qué? Porque ellos en la casa donde yo trabajaba se metieron a robar por un amigo que ella conoce Él es la mente macabra, es un delincuente Hablo con propiedad Y digo quién es delincuente porque tengo las evidencias Es un delincuente, puede revisar el historial Es una persona que, de la cual quiero la custodia porque quiere ella dejarle la niña en manos de ese Espérate, espérate, un momentito Entonces, con este tipo roban en la casa de los millonarios Este tipo que tiene cargos de tráfico de droga Ganga, extorsión, robo a mano armada Violencia doméstica, tráfico de droga, extorsión Ok, perfecto Pero, él fue la mente de crear todo esto Por culpa de ella, mi hermano está deportado Porque se metieron a robar Tú hiciste todo Tiene que ver en todo eso Porque mira la historia Si él hubiera tenido algo que ver con eso Él hubiera tenido algo que ver con eso Es una persona que tiene una... Un momento, un momento, un momento Un momento Ok Al final tú tratas de limpiar a tu hermano Pero tu hermano se metió en un robo también Por alguna razón, ¿no? Robaron a la casa de esta donde trabajabas tú Sí ¿Correcto? De lo cual perdí mi trabajo O sea que... Ah, perdí tu trabajo O sea que agarraron a tu hermano Lo procesaron A los dos Lo metieron preso A ella también Ella estuvo presa también Ah, ok Ella estuvo presa Y después que tu hermano sale Lo deportan Exactamente Ok Apenas salió Lo montaron en un avión para Venezuela Perfecto Ella estuvo presa Ella dio a luz en la cárcel Oh, imagín Y la niña a los días de nacida Me la entregan a mí Ya que yo fui la familiar directa Y con mejor posición económica Para mantenerla en el momento Y tú tienes tus documentos Aquí en Estados Unidos Yo soy residente Eres residente Perfecto Pero es que en ese año Que ella estuvo la niña Ella no me contestaba el teléfono nunca Mira, ¿de cuánto tiempo estuvo la niña contigo? Año y medio Año y medio Mientras que la madre cumplía con su sentencia Exacto En ese año Tengo seis meses que no la veo ¿Por qué? Porque por ley Entonces ella sale de prisión Ella sale de prisión Y por ley me corresponde entregarle la niña a ella Ok Tengo seis meses que no la veo En este momento tengo un trabajo muy estable Estoy muy bien posicionada Tengo mi apartamento Y puedo seguir criando a la niña La niña lo que es hoy en día Usted la tiene que ver Es una niña dulce Pero es que ya tiene otras intenciones Es una niña que tiene buenos valores Creció conmigo Y la quiero conmigo Pero tiene dos años, ¿no? Dos añitos Chiquitita Exacto Está muy pequeña Pero es un angelito Y bueno ¿Y cuál es la situación con ella? Que ella quiere entregarle la niña a ese delincuente Quiere dejársela a él ¿Por qué? ¿Al delincuente este? Sí ¿Por qué? Porque ella está siendo deportada del país El próximo mes Ella la van a deportar ¿Y a qué país la deportan a ella? A Colombia Ah, no va a estar en el mismo país que el padre No Entonces quiere dejársela a una persona Que no tiene ni la sangre Que es un delincuente Y que lastimosamente no se sabe Qué pasa por su mente Para tener algo con esa niña No hay lógica Soy su tía Tengo sangre ¿Y ustedes no se llevan bien? Nos llevamos Pero es que no No hay lógica De que ella quiera entregarle En este momento No quiero saber nada de ella Porque tiene que entregarle a esa niña A ese ser A ese tipo Que es un loco A un delincuente No puedo aceptar eso, doctora No puedo Bastante tuve yo el año y medio Criándola bien Dándole los mejores valores Para entregársela a una persona Que está encima de drogas Que no sabes qué está pensando No sé ni cómo la va a mantener Yo estoy muy bien Y tiene su apartamento La niña tiene su cuarto y todo ¿Y por qué quieres hacer Esa decisión tan extraña? Yo cometí muchos errores Pero yo pagué el tiempo Yo estuve presa Yo estuve un año y medio Y yo pagué el tiempo que tenía Y ahora tengo una fecha de deportación Y yo no me puedo llevar a la niña Conmigo a Colombia Bueno, no Esa parte yo la entiendo Pero quiero entregarse a un loco Un momento Déjame hacer un corto receso Cuando regresemos Yo quiero que tú me expliques ¿Por qué tú quieres dejarle a la niña Una persona que no está Ni sanguíneamente conectada con ella? Una persona que no ha compartido Como compartió ella Durante tu tiempo en la prisión O sea, ¿cuál es la lógica En todo esto De lo que tú estás intentando hacer? Porque yo no la veo Regresamos después De este corto receso Y Dibet demanda a su excuñada Claribel Y exige la custodia de su sobrina Que tiene dos años de edad Porque el padre, hermano de ella Ha sido deportado a Venezuela Y la madre también Ha sido deportada a Colombia Y ella quiere dejarle la niña A una persona Que tiene un récord penal Muy serio Y que no está conectado Sanguíneamente Y de ninguna manera realmente Con esta criaturita Ella tiene que largarse pronto Tiene que salir de Estados Unidos Y la tía dice Déjame la niña a mí Lo que pasa es que El vínculo que tiene en ella Con él Es que ellos son Están enamorados Ellos son pareja Ese es el vínculo que tiene Entonces confía más en él Cuando yo la crié Ella me va a explicar Para yo entender Porque yo no entiendo Hasta ahora qué pasa aquí Es que yo no me la puedo llevar Por amigo para Colombia Es que en Colombia A mí me asesinaron Los padres, la guerrilla Yo no tengo nadie en Colombia Yo no tengo casa No tengo hogar No tengo cómo sostenerme No es justo Ya yo me imagino Que tú no te puedes llevar A la niña a Colombia Y no la quieres sacar De su país Porque al final Esta niña es norteamericana Ella es ciudadana norteamericana Lo que yo quiero Es que se quede En los Estados Unidos Se va a quedar conmigo Ella tiene el derecho Y el privilegio De poder vivir y estudiar aquí Yo también quiero Que ella se quede Porque creo que va a tener Mejores oportunidades El tema es ¿Por qué tú la quieres dejar Con una persona Que no tiene conexión sanguínea O este hombre está pensando Reunirse contigo En algún sitio ¿Cuál es el secreto? Porque es que Es que ella tiene Otras intenciones ¿Qué? Ahí yo tengo la evidencia Usted tiene ahí De la evidencia ¿Qué intenciones? Que ella quiere ¿Qué intenciones? Que ella quiere secuestrarme a la niña Primero voy a tratar De tenerla sin pelear Yo que sé que si se la dan Cuando te la den La traes O sea, tu intención Es llevarse la No, mire ¿Al padre? No, mi intención Es llevársela a mi hermano Mi intención no es irme a Venezuela Siendo una niña norteamericana Esto fue todo para No, es que permiso Clarice Eso fue todo para yo Calmarlo a él Él tiene tiempo Que me dé la niña Yo no tengo ¿Cómo me voy a llevar yo a Venezuela Cuando yo me vine Para este país a evolucionar? Y ahora tengo la oportunidad Con esta niña ¿Eres una loca chica? ¿Quieres dejársela a ese delincuente? Yo lo que quiero es que ella Se quede en los Estados Unidos Y cuando yo salí de la cárcel ¿Se va a quedar en Estados Unidos? Cuando yo salí de la cárcel Ella no me quiso apoyar Mi propia hermana No me quiso apoyar Tienes seis meses Que no me deja la niña Yo no tengo mamá Yo no tengo papá Yo no tengo papá Yo no tengo nadie Que me pueda apoyar Cuando yo salí El novio mío es el único El único El que me dio el lío El que tiene un historial Hermoso El de la idea Yo le quiero Yo le quiero dejar La niña es al padrastro Porque yo quiero que El padrastro Yo quiero que Tú no estás casada con él ¿Por qué te inventas cosas? Yo quiero que ella Se quede en los Estados Unidos ¿Se va a quedar en Estados Unidos? Yo no quiero que ella Me la secuestre Y me la lleve para Venezuela Él se la puede llevar también Él puede salir Se la puede llevar Y esa es mi miedo también Testigo de la demandante Por favor ¿Qué edad tú tienes? Veinte Dios mío santísimo Veinte años Cabeza hueca Hacía Me tienen responsabilidades Hasta acá Vienen Cometen crimen Buenas tardes Buenas tardes ¿Tu nombre? Mi nombre es Priscila Priscila Estás aquí apoyando A la demandante del caso ¿Cómo las conoces? Yo estoy realmente En contra de la decisión De mi propia hermana Esta es tu hermana Y estás apoyando aquí A la demandante ¿Por qué? Cuando ella se vino para acá Yo ya estaba establecida Yo le quise ayudar Yo le di apartamento Le di todo Y lo único que ella hacía Era salir Drogarse Rumbear Pasársela En malos maños A pesar de que es mi familia Me duele muchísimo Tener que decir esto Yo la quise apoyar Muchas veces Mientras yo estudiaba Y sacaba mi carrera adelante No es justo que yo Ahora tenga que sacrificar Mis cosas Yo no tengo el tiempo Y la dedicación Para hacerme cargo O sea ¿Tú estás aquí documentada? Sí ¿Tú tienes tus documentos? ¿Qué edad tienes tú? 24 O sea Lo que me estás diciendo es No puedes tener a tu sobrina No tengo ni siquiera yo hijos No tienes la manera De realmente sostenerla Y apoyas a que la niña Se quede con la tía paterna Me consta que ella fue una buena madre Del año y medio Que ella la tuvo Ella puede de pronto cambiar Pero en ese momento Hay que pensar en el bienestar De la niña Y la que mejor la puede tener Es ella No el delincuente este Con semejante recopilidad ¿Lo conoces a ese tipo? No sé mucho de él Pero hasta donde sé Y viene el actor policial Ella me la quiere secuestrar Sí Es terrible Es terrible Ok Perfecto Pasemos al próximo testigo Que es el testigo De la demandada Y sospecho fuertemente Debe ser El señor de recolar Mire eso ¿Qué hace el señor? El señor tiene el récord largo Y la estatura corta Como es la vida ¿Verdad? Buenas tardes ¿Usted cómo se llama? Buenas tardes Mi nombre es Jesse Tengo evidencia No Jesse Aguanta la evidencia Vamos a hacer un corto receso Y a la vuelta Hablamos contigo Vemos la evidencia Y todo lo que tenemos que hacer No se vayan Que regresamos enseguida Continuamos con este caso De la custodia De una niña De dos años Cuyos padres Bueno El padre ya está deportado La madre Tiene que salir Del país Dentro de muy poco Ambos cometieron Un crimen Que causó Su deportación Aquí está la actual pareja De la demandada Se llama Jesse ¿Qué me vienes a decir? Si me permites Enseñarte mi evidencia Por favor Ok Pero tú sabes Que enseñar una evidencia Sin explicar Qué me vas a decir O qué me estás enseñando Eso no hace sentido ¿No? Sí Porque tú has estado En corte bastante Para saber cómo esto funciona Sí, yo entiendo Pero eso es mi evidencia Para enseñarte Por los tres años Que yo salió de prisión Me cambió la vida El único que hago Es trabajar Él me está enseñando Su cheque de pago ¿Tú ganas esto A la semana? Sí, señor Toda la semana ¿Cómo tú vas a sostener A mi niña con eso? ¿Y cómo tú vas a sostener A una criatura? Por favor Tengo todos los Para sostener a la niña ¿Cómo tú vas a sostener A una criatura? Porque yo tengo Mi familia Y tengo a mi hermana Que va a jugar conmigo Cuando el deporte El mes que viene ¿Quién es tu hermana? Mi hermana Mi hermana chiquita Que me va a ayudar ¿Qué edad tiene tu hermana? 18 años 18 Sí Ajá ¿Y tú qué edad tienes? 27 Ajá Entonces tu hermana Es de 18 Te va a ayudar a ti Te ganas 250 Claro Estoy enamorado De la chiquitica De la nena ¿Perdón? Estoy enamorado De la nena Estoy enamorado Yo no sé si por tu mente Pasa que la puedes violar Tú eres un dolor ¿Cómo te vas a decir eso? ¿Cómo te vas a decir eso? Si tú no me conoces a mí Tú no me conoces a mí ¿Cómo te vas a decir eso? A mí no me importa lo que ella vaya a hacer Yo te estoy preguntando ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cuál es el propósito de que tú te quedes con esta niña? ¿Tú te vas a ir a reunir con ella a Colombia? Eso es el plan Sí ¡Ah! Ese es el plan El plan es que tú te vas a ir a Colombia Donde le mataron a sus padres Donde dice ella misma Que ella no Pero eso no tiene que ser ese país Puede ser otro país El plan es para quedar conmigo Para que yo sí puedo ayudarle a ella Para que eventualmente Ustedes se reúnan en algún sitio Claro que sí ¡Claro! Se olvidaron de la tía Y cómo vas a llegar allá ganando 250 dólares a la semana Señora, pero estoy trabajando Y además Manteniendo a una niña A tu hermana Porque tu hermana no debe trabajar No voy a ser el único No voy a ser el único No voy a ser el único en la casa Ayudando a la niña Tú no tienes conexión con esa niña Tú no eres el padre Tú no eres nada de esa niña Y... ¿Qué pasa? No puedo hacer nada por ella Si tú no estás ni casado con la madre Pero estoy enamorado de ella Y de la chiquitita también Tiene que ver No puedo, no puedo A mí me parece que tú tienes que primero Hacer mucho por ti Antes de tú echarte a los hombros Como si estoy trabajando Tengo casa y tengo carro ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más quieres hacer? Tiene un delincuente Evolucionar a un nivel Donde una criatura Pueda vivir más desenvuelta Le puedas pagar clases de ballet De violín Llevarla a Disney Sí, pero es que Eso viene a ser el futuro Eso viene con el futuro El futuro Todo cambia Todo cambia en la vida ¿En qué tú trabajas? ¿Haciendo qué? Construcción, señora Vuelve allí Llenos de ilusiones Y de prospectos Pero la realidad Se les pierde Se les olvida Vamos a pasar a la doctora Geisha Menéndez Con la niña Que yo sé que está aquí Y yo la quiero conocer A la criaturita Ay, qué linda niña ¿Qué linda? ¿Y cómo se... Uy, usted... Hola Hola, mamá Te preocupan muchas luces, ¿no? Hay muchas luces Habla ¿Habló contigo? No, no No mucho Estaba muy calladita Muy calladita Uy Ah, mire, ahora se rió Miren, qué bien ¿Puedo darle un beso? Ah, le dio alegría Ah, qué bien Qué bien, le dio alegría Ponla ahí al beso Sí, ponla ahí al beso Eso, eso, eso Eso, mamá Y tú no la has visto Hace seis meses, ¿verdad? A los niños se les olvida ¿Verdad, doctora? La retención de los niños Pequeños A esa edad tan pequeño Sí, doctora Y son muy fáciles De apegarse, ¿verdad? A la persona que más Tiengan a su alrededor Sí, claro Por eso la frecuencia Es tan importante Claro Cuando hay padres divorciados Y los niños son pequeños La frecuencia de ver A sus padres Cada uno Es súper importante Es súper importante, es cierto Para que nunca olviden ¿Y tú no le permites a ella Que le dé un saludo a la niña? Es que ella no quiere estar con ella Pero mire Permítele Si tú misma la ayudas Yo creo que ella misma se deja ¿Eh? Ella misma Si tú misma cooperas Si tú cooperas Yo la quiero dejar con él Es porque ella tiene el derecho De estar en los Estados Unidos Ella es ciudadana Yo no quiero Ella La vida que voy a tener aquí Ella no la puede tener Ni en Colombia Ni en Venezuela ¿Tú sabes que si yo prohíbo Que esa niña salga de este país? Ella no puede ir a ningún sitio Yo puedo dar una orden de custodia Y prohibirle a la persona Que saque a la niña del país Y retener su pasaporte O prohibirle Mandarle una orden Al departamento Escúchame Yo le puedo mandar Una orden Al departamento De pasaportes Que no emita Un pasaporte Para esta criatura A menos que sea Por orden judicial Pero tú te crees Que las cosas son tan sencillas Y tan tontas Pero le vas a quitar a la hija A tu hija La oportunidad de vivir Con una mujer responsable Que es su sangre Que es su tía Que ya vivió con ella Que ya compartió Que la cuidó bien La intención de ella Es mandar a la mujer Tú no me has probado a mí Que la intención de ella Es eso Dígame Pero hablemos Momento Y tu hermana está aquí Y la apoya Esta es tu hermana Porque ella solo piensa en ella misma Ella Ella es tu hermana Doctora Es una cosa Esto es sencillo Entre una tía sanguínea Y un señor Que está enamorado De la niña Pero que tiene Sus limitaciones En este mundo ¿Cabe duda alguna De lo que puede ser mejor Una persona que ya estuvo Con la criatura Ya la crió Por año y medio Ya le dio un hogar Y todo En ese año Ella nunca me contestó El teléfono ¿Cómo voy a enviar a la niña Y a la cárcel Para que la vea? Ella no me escribía Yo no sabía nada Tú estás pensando Lo que estás diciendo La niña ¿Cómo la voy a volver a la cárcel Para ver lo que hizo tu madre? Ok, escúchame Nadie hable alto acá Esta niña Nunca la vuelvo a hablar Vamos a hablar con ella Aquí Esta niña No la vamos a torturar Nadie la va a torturar Roberto Saca la niña Bye Bye mami Ya no te preocupes Todo resuelto Tú tranquila Así Si ve que ella no Ella quiere estar conmigo Y si ella se queda con él Él me puede ir a visitar Él puede Yo la puedo ver crecer Si yo fuera tú En vez de tener esta postura de guerra Con tu familia La paraba Pero tú eres de las que Cuando tienes guerra con tu familia Buscas a un extraño para apoyarte Porque el extraño No tengo a nadie Él es el único Eso no es verdad Tú tienes a una hermana Y tienes a una cuñada Que son sangre de tu hija Y tú eres de las que buscas a los extraños Porque tú eres así Tú eres de las que escoge decir Prefiero un extraño nuevo Que me está apoyando En este momento Te está apoyando Hazme caso Este hombre te llama En tres meses Cuando tú te largues de aquí Se olvidó de ti Porque necesita otra mujer Que lo complazca Que lo ayude Que esté con él Y tu hija Se va a convertir En un obstáculo Y en una molestia Para el gran hombre este Así que usa tu cabeza Porque tú estás llevando La cabeza Para llevar el pelo Nada más Tú no estás pensando No estás pensando Pero cómo me van a quitar A la niña Ella la va a ir Te la quitaste tú Con tus acciones Te la quitaste tú Fuiste más egoísta Pensaste en lo simple Lo fácil Y no pensaste en tu hija Sí, pero yo pago en el tiempo Que tenía que pagar Ay, no pagaste nada Por Dios No pagaste nada Ahora es que vas a empezar a pagar Cuando estés lejos de tu hija Y la sufras Y la llores Y la extrañes Si tú fueras inteligente Te hacías amiga una vez más De tu hermana Y de tu cuñada Y les rogabas Que de vez en cuando Te la llevaran a verla Pero eres tan bruta Que no lo estás haciendo Te concedo la demanda Te aconsejo Que mantengas comunicación Con ella Y que la niña La vea A ella Y te aconsejo Que siempre mantengas Un oído abierto A la madre Y le respondas Y le mandes fotos Y hagan Facebook Y todas esas cosas Que se hacen Que lo hagas Porque ella es la madre ¿Ok? Y que no se te olvide jamás He dicho Casos hermanas Sea cortés Ande con cuidado Edúquese lo más que pueda Respete para que lo respeten Y que Dios nos ampare Hasta el próximo día Y gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!